16 y 17 contribuyeron con sus obras a embellecer San Pedro. Entre ellas, la más famosa y amada es la Pietá de Miguel Ángel, quien todavía no había cumplido los 25 años cuando la realizó. Se trata de una obra perfecta por sentimiento, belleza y piedad religiosa. Para el altar mayor, Bernini diseñó un extraordinario baldaquín sostenido por columnas que giran en espiral hacia lo alto. Detrás de la cúpula de San Pedro se encuentran los jardines y palacios del Vaticano, el estado más pequeño del mundo, en el que se concentra una riqueza impresionante de museos y obras de arte. La casita de Pío IV, del siglo XVI, inmersa en el follaje, es un típico ejemplo de refinada villa renacentista, testimonio de un tiempo en el cual los papas también eran grandes príncipes y mecenas. Las cúpulas de las iglesias barrocas caracterizan más que ningún otro elemento físico el paisaje de Roma e indican claramente cómo la iglesia impuso, junto a la renovación espiritual, también la arquitectónica. Las cúpulas de San Pedro, de Santañese, del Gesú, de Santandrea de la Valle, de Santivo a la Sepienza y de tantas otras iglesias y basílicas son testimonio del nuevo rumbo de la iglesia, que desde Roma se difundió por todo el mundo católico. Desde el Castillo Sant'Angelo iniciamos el recorrido a lo largo del Tíber hasta dar con la rectilínea Vía de la Lungara, eje principal del popular barrio de Trastévere. Pasado el Palazzo Corsini y la Vila Farnesina, Vía de la Escala conduce a la Piazza de Santa María in Trastévere, corazón del barrio. El emperador Adriano hizo construir un colosal mausoleo que los papas transformaron en fortaleza y después en palacio. El castillo de Sant'Angelo, como se le llamó en época cristiana, sirvió como refugio al papa Clemente VII cuando las tropas de Carlos V saquearon e incendiaron Roma en 1527. Hoy, el colosal edificio es sede de un fascinante museo que recoge testimonios de 2.000 años de historia. Piazza Santa María in Trastévere es el corazón del barrio, que es símbolo de la Roma popular de hace un tiempo con sus calles angostas y sus modestas fachadas. Hoy, Trastévere, es un barrio de moda y las tiendas, los teatros de vanguardia y los restaurantes animan los callejones tortuosos y las pintorescas plazoletas. Por la noche, las mesas al aire libre de las tradicionales trattorías se llenan con una muchedumbre festiva en busca de la típica cocina romana, acompañada por el fresco y perfumado vino dei Castelli. Santa María Maggiore, junto a San Giovanni in Laterano y a otros pocos edificios esparcidos por el corazón de la ciudad, es una de las grandes basílicas romanas que gozan de extraterritorialidad. Aún estando situada a algunos kilómetros de San Pedro, pertenece al estado de la ciudad del Vaticano. La iglesia, construida entre los siglos IV y V, fue la primera dedicada a la Virgen en la ciudad de Roma. Según la leyenda, muy querida por los fieles romanos, se construyó donde tuvo lugar una milagrosa nevada en pleno mes de agosto. Transformada diversas veces en el curso de los siglos, se agrandó en el siglo XVII con dos monumentales capillas, la Sixtina y la Paulina, y se embelleció en el siglo XVII con una nueva y escenográfica fachada. ¡Gracias! 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 El espléndido techo artesonado se remonta a principios del siglo XVI. El oro que se usó procedía de América y fue transportado a Roma pocos años después del viaje de Colón. San Giovanni Inlaterano, catedral de Roma, fue destruida cuatro veces y cuatro veces se reconstruyó, manteniendo en el curso de los siglos sus extraordinarias dimensiones y su estructura en cinco naves. En su fachada del siglo XIX, que prácticamente representa la continuidad entre la Roma pagana y la cristiana, se colocaron los batientes de bronce de la antigua curia del foro romano. El laterano fue la residencia de los papas durante casi mil años. A fines del siglo XVI se mudaron al nuevo palacio construido en la colina del Quirinal, mucho más saludable y rodeado por espléndidos jardines. El claustro del siglo XIII de San Giovanni es uno de los más ricos y elegantes de Italia. Todos los capiteles y columnas son diferentes unos de otros. El transepto, o brazo corto de la basílica, se rehizo en el siglo XVI según los cánones del manierismo romano. Su elemento más destacado es el gran órgano colocado encima de la entrada lateral. Los mosaicos del siglo XIII del ábside y del presbiterio fueron realizados por Giacopo Torritti, precursor de Giotto, y representan el Salvador rodeado de ángeles, con la cruz situada sobre la Jerusalén celeste. Borromini reformó completamente en el siglo XVII el interior de San Giovanni y realizó las grandes cavidades de la nave central. Consiguió así conferir a la basílica la homogeneidad barroca, fría y suntuosa, que la caracteriza. Desde la estación de Circo Máximo, la línea B del metro lleva a la estación Termine. Aquí cambiamos a la línea A en dirección a Battistini. Después de tres paradas intermedias, bajamos en la estación Flaminio, próxima a la entrada de Villa Borquese. En los siglos XVII y XVIII se realizaron grandes parques para dar respiro a las ciudades, entonces suburbanas de príncipes y cardenales. Los dos más grandes, Villa Doria, Pamfili y Villa Borquese, son hoy parques públicos. Villa Borquese, célebre por sus altísimos pinos, fue encargada por un gran coleccionista y mecenas del siglo XVII, el cardenal Scipione Borquese, quien hizo construir una graciosa caseta para acoger su colección de cuadros y de esculturas antiguas y barrocas.